Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una edición más de su programa Aroma a Negocios. Hoy con el tema especial, ¿cómo organizar una empresa de carácter no lucrativo? Les recuerdo nuestros números para que puedan enviar sus preguntas, comentarios o sugerencias al 826-114-1555 o también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Regresamos aquí en un momento. ¡Qué bueno que están de regreso aquí con nosotros, Maestra Thais! ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Yared, ¿y tú? Muy bien también. Hoy tenemos un programa muy especial en donde vamos a hablar acerca de este tipo de organizaciones que desde que nacen su propósito no es generar ingresos para los socios, sino generar utilidades para la sociedad. Así que bueno, ¿verdad Yared? Que haya personas que quieran reunirse para alcanzar un propósito y que ese propósito no sea solamente alcanzar lucro, porque pensamos siempre que las organizaciones tienen esa finalidad, sino que vaya más allá, que vaya desde ese punto de vista social, no lucrativo. ¡Qué bueno, ¿verdad? Y lo interesante es que hoy por hoy este modelo de negocio se está volviendo mucho más utilitario para las empresas, porque están combinando este concepto de lucrar con el beneficio de la responsabilidad social empresarial. Así que bueno, eso es por una parte que viene la ventaja y viene empujando hacia esa dirección, pero por otro lado tenemos estas organizaciones que tienen características muy especiales. ¿Cuáles serían estas, Taís? Bueno, me gustaría que nosotros habláramos de algo que está como en boga ahora. Luego de la pandemia, las organizaciones todas tuvieron que reestructurarse y una organización, por supuesto, que también tuvo que repensar qué voy a hacer, tuvo que irse a todo lo que es aquella actividad secundaria, fueron las organizaciones no lucrativas. Y a mí me gustaría hoy mencionarte lo que es el voluntariado virtual, que es ese grupo de personas que se juntaron para beneficiar a la sociedad. Y creo que hay mucho de esto en la actualidad. Hay personas con diferentes capacidades, habilidades, que de acuerdo a lo que sabían, quisieron brindar ayuda a las organizaciones. ¿Cómo este programa, curiosamente, surgió ahí? Exactamente. Surgió para, oye, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente en su casa, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de los aspectos legales, vamos a hablar de emprendedurismo, y vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la sociedad. El propósito que nosotros debemos perseguir con estos nuevos cambios en las organizaciones no lucrativas es buscar unirnos para beneficiar, como dijimos anteriormente, a la sociedad. Fíjate que ese aspecto colaborativo ha tenido un aumento en la participación activa de todas aquellas personas. Anteriormente se hablaba de un 78.5%. Y aunque uno pudiera decir que 78 pasó a 80, lo comentamos hace un momento, es poco, pero qué bueno que hay un aumento en el número de personas que decidió planificar sus actividades virtuales en beneficio de la sociedad. Hay algo que me llama también la atención y es que ellos están pendientes de ver las necesidades que hay en las organizaciones. Algunos tienen necesidades, Jared, tecnológicas. Saber usar la tecnología, cómo se maneja, cómo mejorar el conocimiento, cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar los canales, porque fíjate que los canales de comunicación cambiaron. Entonces, en todo este plano virtual, también las organizaciones sin fines de lucro están más presentes que nunca y tuvieron que hacer un cambio porque... ¿Ajustarse? Sí. Fíjate que una de las características más preponderantes de una organización sin fines de lucro es su presencialidad. Veías ahí la institución, veías lo que hacían. No era tan intangible su servicio. En la actualidad, nosotros nos estamos acostumbrando a trabajar detrás del escenario. Y creo que esto nos ha ayudado quizá también a que nuestro ego esté bajito y que nosotros podamos servir sin ánimos de lucro y además sin ánimos de estar frente a cualquier organización en persona, sino aquí estoy para ayudarte, para servirte. Y me encanta. Por eso las organizaciones virtuales sin fines lucrativos pues también siguen siendo una bendición para las organizaciones. ¿Qué consejo le daríamos a nuestros espectadores para que ellos puedan identificar ahorita y se quieran sumar a este proyecto global de favorecer la sociedad, la comunidad en la que vivimos? Pienso que lo primero que tenemos que entender es que estamos adaptándonos a una nueva realidad y que con lo que sé y la creatividad que deben hacer cada día vamos a unir esfuerzos para innovar. Nosotros no podemos quedarnos con las mismas costumbres. Esta mañana compartías con nosotros un video súper interesante de una universidad donde no hay exámenes, donde los muchachos llevan un intensivo de capacitación para programar y luego los dejan programar, pero antes de graduarse ya tienen trabajo seguro. Primero, son las nuevas tendencias, Yaret. Viviendo esa nueva realidad, nosotros tenemos que comprender que si no nos adaptamos a los cambios, si no innovamos, si no somos creativos, si no reflexionamos y flexibilizamos quizá esa rigidez que a veces nos caracteriza, sobre todo los que estudiamos herencia en algunos años anteriores o no pertenecemos a estas nuevas generaciones, pues nos vamos a quedar en el aparato. Debemos avanzar en la estructura, debemos incorporarnos, debemos siempre tener la disposición a ayudar y a servir y desde cualquier nicho donde usted esté va a ser útil si lo quiere realizar. Así que estamos contentos que usted pueda acompañarnos en este programa tan interesante donde vamos a seguir aprendiendo de las organizaciones no lucrativas. no sea parte que ya regresamos con su programa Aroma a Negocios.